En El Salvador fueron enterrados siete miembros de una familia que fallecieron cuando una luz sepultó la casa donde estaban. Los cuerpos fueron rescatados tras 55 horas de trabajo. Las autoridades suponen que estaban orando al momento de la tragedia, pues todos estaban juntos abrazados con Biblias en las manos. No sé que cuando los hallaron, les hallaron las Biblias que ellos estaban orando cuando les pasó eso. Es una muerte dulce, en que duela. Duela porque ya no se van a ver, ¿verdad? Pero ahí en el cielo, sí. Las intensas lluvias dejadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal han cobrado la vida de 27 personas en El Salvador.